Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody. Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! A ver, con los códigos, a ver, carres, me queda uno. Ahora buscamos el código de restablecimiento. Ahí lo tenemos y ya tenemos cuatro intentos otra vez. Todavía nos quedan muchos por quitar. Tengo uno. Ahí va, tengo cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. A ver, vamos a elegir o así, saber lo que sucede. Una. No, no, y si no puede ser. No puede ser. Bueno, sí puede ser porque solo hay una en... Sí, pero no. No puede ser. Este puede ser porque tiene una A. Libes... No, porque tiene una S. Nada. Eso es. Yo voy a cometer un error. No puede ser. tranquilo deja de ladrar no seas pesado si ya lo he cogido no seas pesado por aquí chavitas 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 ¿Ha visto cómo se cubren? ¡Hala! ¡Que bien se cubre el macho ahora! ¡Ahí va! ¡Sin insultar! ¡Que yo no insultaba a nadie! ¡Aquí dentro! ¡Pen, pen, pen! ¡Tranquilo! ¡Que ya no hay nadie! ¡Me he visto ahí! La primera horquilla que he conseguido. Una horquilla tengo. No sé quién eres, pero llegas en el mejor momento. Preston Garvey, Minutemen de la Commonwealth. ¿Minutemen? ¿Estoy viajando atrás en el tiempo? Proteger a la gente en cuestión de minutos. Esa era la idea. Así que me uní. Quería marcar la diferencia. Y así fue, pero... Las cosas empezaron a torcerse. Ahora parece que soy el último que queda. Por favor, continúa. Hace un mes éramos veinte. Ayer ocho. Hoy somos cinco. Primero los necrófagos en Lexington. Y ahora este desastre. ¿Necrófagos? ¿Qué es eso? Vaya. Es verdad que no eres de por aquí, ¿eh? Los necrófagos son... Gente irradiada. La mayoría son como tú y yo. No es eso. Parecen hechos polvo y viven muchos años, pero no dejan de ser gente. Los que yo digo son diferentes. La radiación les pudrió el cerebro y los convirtió en salvajes. No. Te destrozarían nada más verte. Sí. Bueno... Pensamos que Concord sería un lugar seguro. Los saqueadores nos demostraron que no. Pero... Tenemos una idea. Una buena idea puede marcar la diferencia. Sturges. Dísel. Hay un vertibar estrellado en el tejado. De los viejos. Anterior a la guerra. Quizá lo hayas visto. Bueno. Parece que uno de sus pasajeros se dejó un juguetito muy práctico. Un acervo armadura T-45 completa. Equipo de categoría militar. Me gusta. Sí, eso pensaba. Protección con algunas ventajas adicionales. Con ella puesta podrás arrancar la ametralladora del vertibar y enviar a los saqueadores al infierno por la vía rápida. ¿Qué hace? Ametralladora. Eso es otra cosa. ¿A que sí? Solo hay una pega. La servo armadura no tiene energía. Llevará 100 años descargada. Podemos cargarla de nuevo. Pero estamos en punto muerto. Solución. Y... ¿Cuál es la solución? Lo que necesitarás es un núcleo de fusión estándar de antes de la guerra. Es una batería nuclear de alta potencia y larga duración. La empleaban los militares y algunas corporaciones. Pero no podemos llegar hasta ese puto trasto. Está en el sótano. Tras una puerta de seguridad cerrada. Mira, arreglo cosas. Chaputas. Saltarme la seguridad no es mi fuerte precisamente. Ya lo he hecho. De hecho, ya tengo el núcleo de fusión. Estamos listos. Qué bien. Quizá nuestra suerte esté cambiando. Conecta el núcleo a la servo armadura y pilla esa ametralladora. Los saqueadores descubrirán que la han cagado bien. Bueno, gracias. Sí. Mmm, 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 mmm. Mira quién nos ha traído albóndiga. Excelente. Cuidado, criatura. Algo, ¿verdad? Señora. Albóndiga. Nos ha encontrado ayuda. Mírate. Entonces, ¿es tu perro? Ah, no es mi perro. No, señor. Albóndiga no rinde cuentas a nadie. No puedes poseer un espíritu libre como el suyo. Pero elige a sus amigos y no se separa de ellos. Se quedará contigo. Lo he visto. ¿Has visto qué? ¿Lo has visto? Son las drogas, criatura. Le dan a la vieja mamá Murphy la visión. Es así desde que tengo recuerdos. ¿Qué es la visión? Veo un poco de lo que fue y de lo que será. Incluso de lo que es en este momento. Y ahora mismo veo que algo se aproxima atraído por el ruido. Y el caos. Y por el caos. Y está furioso. ¿Qué es? Mamá Murphy, necesito más, por favor. Lo siento, criatura, pero no lo sé. La visión no siempre está clara. Pero créeme, te aseguro que no eres un saqueador. Estoy cansada. Si no me equivoco, tú tienes un trabajo que hacer. Y si no me equivoco, tú tienes un trabajo que hacer. Así es, mamá. Vamos a un físico. Le damos albóndiga. A ver, Murphy, dime algo. Oye. ¿Qué está pasando? ¿Vamos a salir de aquí? Oh, Dios, no. ¿Por qué? Voy con el Junlock, pobrecito. Medallón. Medallón. ven, vamos. Vamos. Sí. Vale, vamos a leer las dos cintas que tenemos Porque si no, luego se me olvida Carpeta, comando atómico ¿Dónde está aquí? Chatarra, en otro no tiene que estar Tenemos cinco horquillas, bien Vale ¿Luego la puedo guardar? ¿Luego la puedo guardar o...? Aquí Registro personal Sargento Michael Daly Ejército de los Estados Unidos El pasado sábado 23 de octubre Yendo hacia West Stottwich Nuestro vertibat se estrelló en el tejado de este museo La causa P.E.M. seguido de una explosión nuclear Varios, de hecho Según la información que hemos recogido Ha sido algo global El copiloto falleció en el impacto El piloto Murió por sus heridas un día después Al día siguiente Unos supervivientes aterrados y desesperados Dispararon a Flachampi En el agua Brosansky salió corriendo No lo he vuelto a ver Ahora me toca a mí la ausencia sin permiso Si ese término aún es aplicable El núcleo de fusión de mi armadura Se ha agotado Se acabaron los días de soldado Me dirijo a Boston a pie Para comprobar si mi hermana ha sobrevivido Tiene un apartamento en Boystone Street Mike Dainey cerrando la transmisión Buena suerte Que Dios bendiga a América Con lo que quede A ver, ¿dónde está? Armas Aquí Hola señorita No No la hago nada No la hago nada No la hago nada Uy, mi pobre perrito Toma, albóndiga Una manada de sanguinario No la hago nada No la hago nada a ver pistola navaja dos tenemos cartucho tenemos 71 20 305 es que el mosquete no me gusta nada sí qué te parece durante un tiempo al menos podremos ir a un lugar más seguro escucha cuando nos conocimos preguntaste por los minutos si algo debes saber de nosotros es que ayudamos a nuestros amigos así que toma por todo lo que has hecho gracias no hay de qué no hay de qué es un placer bueno ya que lo dices podrías acompañarnos a sanctuary nos vendría bien tu ayuda para sentarnos aquí qué tendría que hacer tendrás que ser fuerte como ha sido hasta ahora tu destino es complicado lo he visto el vacío en tu corazón mi destino qué quieres decir eres un hombre sin tiempo sin esperanza pero no todo está perdido está vivo mi hijo dónde estás son ojalá lo supiera la criatura de verdad pero no puedo ver a tu hijo solo siento su fuerza vital su energía está ahí fuera y no necesito la visión para saber dónde deberías empezar no sé dónde la gran joya verde de la commonwealth diamond city el mayor asentamiento de la zona qué hay en diamond city son está allí mira criatura estoy cansada quizás si me traes unas drogas luego las drogas dice la tía ya hemos hablado de eso esa mierda te matará acá haya Preston todos morimos tarde o temprano necesitaremos la visión y nuestro nuevo amigo también la necesitará ahora en marcha Sancho Arín nos espera vale gente nos han ayudado y ya es seguro salir de aquí vamos a ese lugar que conoce mamá Murphy Sancho Arín no está listo en sus visiones exactamente y quieres que emprendamos otra expedición sin sentido basada en un plan como mamá Murphy exactamente todo el mundo se tranquilice estamos en esto juntos bueno Marcy alguna idea mejor sobre qué debemos hacer alguien pues entonces a Sancho Arín espero que haga honor a su nombre venga Jun no es hora de irse vale venga moveros vámonos albóndiga y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea bye 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 the institute finds you let's go boy Premiere J graph j j j j j j Gracias por ver el video.